Ha pasado el tiempo desde que no estás Trato de convencerme que no volverás Se me hace difícil encontrar mi paz Mi estrella en el cielo, tú siempre serás No encuentro la cura pa' este dolor Siempre fuiste la más linda canción Aún tengo memorias de tu calor De esos abrazos en la habitación A mi vida la llenaste de color Recuerdo lo hermosa que era tu voz Cuando me hablabas con todo ese amor Yo no soy nada si no estás vos Yo no soy nada si no estás vos Yo no soy nada si no estás vos Yo no soy nada si no estás vosotros Yo no soy nada si no estás vosotros Yo no soy nada si no estás vosotros Aún tengo los recuerdos del día en que nos conocimos La tarde de invierno, todo lo que hoy yo sentimos Amor eterno, que nos juramos y que nos dimos Los acuerdos y las promesas que cumplimos Sé que alguna vez volveremos a estar juntos Puede ser en otra dimensión o en este mundo A nuestra relación no le pusimos un punto No quiero molestar, por eso te pregunto ¿Qué será de mí? Ahora que ya no estás, quiero ser feliz Se me hace difícil todo, mi amor te di Mi vida entera invertí No entiendo cómo pudiste partir No encuentro la cura por este dolor Siempre fuiste la más linda canción Aún tengo memorias de tu calor De esos abrazos en la habitación A mi vida la llenaste de color Recuerdo lo hermosa que era tu voz Cuando me hablabas con todo ese amor Yo no soy nada si no estás vos No entiendo cómo pudiste partir Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.